Ok, a veces me ha tocado la triste experiencia, yo que paro viajando por el norte, centro y sur del país y vienen unos pacientes con una columna vertebral totalmente deformadas, totalmente deformadas y me pregunto así como lo diría el chapulín colorado, oh y ahora quien podrá defendernos, quien podrá salvarnos y esto trae una calidad de vida nefasta, deplorable para estas personas y sobre todo en provincias que no hay muchos ortopedistas, hay muy poco, pero todo esto tiene solución y a Dios gracias nosotros tenemos en la clínica San Juan de Dios, trabajamos con muy pocos, con muchos insumos, herramientas presupuesto y eso ha hecho que el médico peruano, el médico ortopedista peruano sea muy creativo que haya tenido que meter mano al problema para solucionarlos y eso nos ha dado un expertise que ya quisieran otros países que incluso aparentemente pueden estar más adelantados pero ante tanta problemática de estas desviaciones de columna que se han dado al país, nuestros médicos han buscado la forma de solucionarlos. Uno de estos médicos es el doctor René Chirino José Garra, él es médico traumatólogo, ortopedista, en la especialidad de cirugía de columna y él nos tiene para contar cosas muy importantes, así que todas aquellas personas que tienen su columna recontrachueca, hoy día aparece la luz porque eso puede tener solución. Mi querido René, bienvenido. Gracias doctor por la invitación. Bueno, ya te dice la antesala, ¿qué le puedes comentar a todo el peruco que te está escuchando? La escoliosis o la deformidad vertebral son varios tipos, hay algunas que se presentan desde el nacimiento, se llama escoliosis congénita, pero la más frecuente es en las mujeres, a partir de los 10 o 11 años cuando empieza el crecimiento empieza la deformidad, la deformidad. Por esta razón le llama escoliosis idiopática del adolescente. Escoliosis muy severa que busca muchas alternativas de tratamiento, mucha oferta de tratamiento, sin embargo la deformidad solo se corrige de dos formas, emplear o el uso del corsé en la etapa de crecimiento y si esto atraviesa los grados de severidad, hay que operarlo, pero no hay más tratamiento para corregir la escoliosis. Ok, cuando el mismo paciente, obviamente le sacas una placa radiográfica y tú ves que es evidente que hay una deformación importante, porque a veces hay gente que tiene escoliosis, lordosis y con eso llevan su vida, pero hay algunos que tú dices, no, esto ya es importante. El corsé, la utilidad del corsé, por lo general, ¿hasta cuánto tiempo tú has visto en tu experiencia que una persona lo lleve para lograr la corrección? Muy buena pregunta. El corsé debe ser indicado cuando empieza la deformidad, cuando entra a la etapa moderada, es decir, cuando supera los 20 grados. Antes de los 20 grados no tiene indicación y el corsé debe ser en acorde a la medida, debe ser exacto al cuerpo, porque lo que busca el corsé es estabilizar y que no aumente la deformidad. Pero si la deformidad supera los 40 grados, no hay razón de usar corsé, porque ahí ya participan los balances, la gravedad, el desequilibrio o el equilibrio. Eso no está justificado usar corsé y cuando lo hay que usar, hay que portarlo 23 horas del día y eso debe ser indicado por un ortopedista o por un especialista que se identifique con la patología. A ver, para que todo el Perú me entienda, la columna vertebral no es recta como un palo, porque si fuese recta como un palo, no podría hacer su trabajo de sostén y de poder caminar, y del balanceo del cuerpo. La columna normalmente tiene curvaturas hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Eso es importante. Y en la parte vertical sí debe ser derechita, ¿ok? Ahora, cuando el doctor te dice, cuando una persona tiene problemas de columna de desviación, el que es el profesional de esa columna es el traumatólogo ortopedista. Él te va a decir, ajá, ajá, sobre una columna totalmente normal, ¿no? Que pongo como ejemplo, esta columna tiene más del 20% de desviación. A este le voy a poner su corsé. Y el corsé no lo vas a comprar en Wong ni en Metro. El corsé te lo tiene que hacer a pedido, a tu deformación, porque eso es personalísimo. Y de 20% a 40% de desviación, ¿no? Ahí puedes usar tu corsé. Y entiendo que después vendrá la cirugía. Efectivamente. Nosotros no hacemos una cirugía por hacer una corrección estética o cosmética, porque la deformidad severa genera problemas cardíacos pulmonares. O sea, la indicación de la corrección es específicamente para mejorar la parte ventilatoria y para que no tengan más adelante problemas cardíacos. Pero si la curva es muy leve, de 0 a 10 grados, ni siquiera tocarlo. No produce dolor, es solamente un tema estético. Hay ciertas incomodidades, pero por la parte estética, pero no genera ningún problema orgánico. Cuando llega de 10 a 20 grados, recién lo podemos considerar como escoliosis. Pero son escoliosis leves que tampoco hay que tomarle importancia, porque las escoliosis leves no se resuelven de forma quirúrgica y no hay que ofrecerle un tratamiento porque la deformidad va a seguir su curso a través del tiempo y se ha demostrado que los tratamientos ideales solamente se luce el corsé y cuando esto ya haya superado, como antes lo mencioné, los 40 grados, hay que tomar ciertas medidas correctivas para que esto no genere daños orgánicos. Quisiera aclarar otra de las cosas, otro de los aspectos. Cuando alguien le hace el diagnóstico de escoliosis y hay dolor de espalda, es común la relación, tengo dolor de espalda, mi causa es la escoliosis. Eso no es cierto. Las escoliosis no producen dolor. Cuando la persona llega a su madurez o a una etapa adulta por encima de los 35 años, recién viene la artrosis, es decir, a través del tiempo la artrosis es la que genera el dolor y no la escoliosis. Ok, ese es un buen dato, es un buen dato. Y también en este aspecto de la columna vertebral, al igual que la entrevista anterior, hay demasiado intrusismo, ¿ok? Y si bien es cierto que la quiropraxia tiene fundamento científico, obviamente no vamos a comparar los años de estudio y la profundidad del estudio que tiene un médico traumatólogo y un ortopedista con una persona que muchas veces se dedica a trabajar en una columna y tiene solamente meses o algunos años de estudio. O sea, allá tú, si buscando lo barato, ¿no?, te equivocas, ¿ok? La especialidad de ortopedia es una especialidad compleja. Lamentablemente no hay muchos ortopedistas como quisiéramos y como necesitamos, pero este es un dato importante. No porque hay un daño de la columna necesariamente lo tienes que relacionar a que esto es una desviación. Existen otras causas y aquí lo que debemos decirte es, si es que tú tienes una gran desviación de la columna, ¿ok?, esto tiene solución, pero en manos de un especialista, ¿ok? Ya sabes que si hablamos de porcentaje, si entre el 20 y 40% de desviación de la columna ocurre en tu persona, eso tiene solución. Vas a un ortopedista, te pone tu corsé, pero te lo hacen a medida, ¿no? Es como, así como tu zapato, tu calza 40, 41, 42, con horma ancha, horma delgada, con empeine levantado, empeine chato, con mayor razón, para poder asegurar hacia dónde van los vectores de fuerza para ir corrigiendo esa desviación de la columna. Eso te lo tiene que hacer un ortopedista, no te lo van a hacer de ningún lado, ¿ok? Eso. Y si tu desviación es más del 40%, eso también tiene solución. Eso se opera y tu calidad de vida va a mejorar muchísimo. Comentario, René. Siempre hay un temor acerca de la cirugía vertebral. Nosotros tenemos un equipo preparado, cuando uno realiza una cirugía, este cuerpo va conectado a un monitoreo, es decir, nos previene de las fallas que nosotros podemos cometer o que se puedan generar durante la cirugía. Es muy importante contar con un monitoreo, de esta forma la cirugía sale exitosa. Ese mito popular de cooperarse a la columna es muy peligroso. Más peligroso es dejar que la deformidad continúe, pase una etapa severa y las personas, al final, tienen un menor tiempo de vida, una menor esperanza de vida, ya que se mencionó que estos generan problemas cargos pulmonares. Ok. ¿Dónde pueden ubicar todos mis amigos que nos escuchan al doctor René Chirinos y Segarra? Somos un equipo de médicos especializados que trabajamos en la unidad de columna, en la clínica San Felipe y en columna Center. Asimismo, también colaboramos con la clínica San Juan de Dios resolviendo las patologías más complejas que se presentan por ahí. ¿Algún teléfono, una página web? Sí, claro. Columna Center, 6631638 y a la central de la clínica San Felipe. Repite, por favor. Central de la clínica San Felipe, 219-0000 y a la columna Center, 6631638. Repite, columna Center. 6631638. Ahí le he dado tres veces para que anoten, así ya no han anotado, ya no es culpa mía. Gracias, René. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bien. Mientras que viene mi próximo invitado, no se olviden que RespiraVida es una excelente opción para problemas respiratorios con el doctor Geber Cuenca. Un saludo para el doctor Geber Cuenca desde aquí. 222-3199 son los teléfonos. Entonces, también, no se olviden las mujeres de más de 40 años que hay que hacerse su mamografía a solamente 89 soles, pero la diferencia es que esta es una mamografía con un mamógrafo actual, vigente, moderno, de última tecnología. Y eso, en otro lado, te costaría 250 soles. Yo te lo he conseguido a tan solo 89 soles. Apúrate, porque cualquier día el dueño se mosquea y me va a decir, oye, Armando, te estoy dando muy barato, ya muy barato. Bueno, entonces, aprovechemos esta oportunidad y para eso llama a Médicis al 637-2973. 637-2973, hazte tu mamografía. Bien. Quiero recordarle a mis amigos de Piura que mañana estaré en Piura. Voy a estar, como siempre, en el mismo lugar en Piura, en el Centro Médico de la Florida, que queda en el Parque Infantil. El Parque Infantil queda en la avenida... Que queda en la zona de Piura. ¡Mierda! Com нужен a la avenida... ¡Mierda!